Y esto es un éxito más para la radio, la mera mera, chochemania, chochemist Soy tu mejor amigo, tu pañuelo, tu lágrima, mi amor es perdido Te recargas en mi otro, llanto de César, solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan dueco, tus sentimientos, solo te abrazo y te controlo Me pides mi consejo para protegerte, de mi último encuentro, sabes que te cuido Lo que no sabes que quisiera hacer, porque te detenga y te desespera Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser porque tu despertarás ilusionada Yo quisiera que vivieras, vivir siempre enamorada Y con mucho amor, para David Sánchez, de Man Pérez Y me dices por qué la vida es tan dueco, tus sentimientos, solo te abrazo y te controlo Me pides mi consejo para protegerte, de mi último encuentro, sabes que te cuido Lo que no sabes que quisiera hacer, porque te detenga y te desespera Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser porque tu despertarás ilusionada Yo quisiera que vivieras, vivir siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, ser tu vida Yo quisiera ser tu llanto, ser tu vida Esta es otra más para sonido Mexiclan, el que hace reflejo en las Carolinas Clostarás, que vanяж이에요 Lo que no sabes es que te adestañe a las Carolinas Y a proportion, ser tu vida Yo quisiera ser tu Ensuite, journal, ir bien Sonido 구독, estar mas afuera Sonido Us Sonido